muy buenas queridos traders aquí una vez más eric muñoz del lion bull academy primero de todo decir muchas gracias ayer por la noche llegamos a 2.000 suscriptores para mí un logro increíble ya nunca esperaba de hacerlo tan rápido llegar a dos mil suscriptores de verdad muchas gracias por el apoyo que me está ayudando genial me da muchísima alegría que veo que el proyecto gusta que está ayudando a la gente de verdad que sí me alegra mucho que no tiene que gastar dinero en cursos ni nada para poder ir aprendiendo a invertir y ver en mano mía como una pequeña cuenta va creciendo poco a poco vale bueno primero de todo deciros que ahora esta mañana justo justo ahora acabo de terminar desde las 7 de la mañana estaba el dueño de la gasolinera donde trabajaba antes pues tiene un terreno y necesitaba gente para trabajar en el campo durante un par de días y yo enseguida pues me ofrecí voluntario me llamó por teléfono y enseguida ya trabajar llevo ya dos mañanas así de las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde bueno está bien al menos algo de dinero que está en el bolsillo ahí siempre hay que aprovecharlo siempre hay que aprovechar las oportunidades de trabajo mientras que vamos creciendo hasta que no podamos vivir de lo que de nuestras inversiones pues hay que aprovechar cualquier trabajo que iría a decir hoy pues nada que gracias de verdad dos mil suscriptores ha sido buenísimo ya lo hemos superado la verdad estoy conociendo y hay un montón de baches esto se mueve más que una feria que una noria bueno hoy tenemos nuestra cuenta de inversiones que está yendo muy bien crvp la compañía crvp está subiendo increíblemente estoy muy muy contento de esa inversión la cogimos a tiempo todos los que estén siguiendo en este canal sabéis que la cogemos ya un poco de tiempo estuvimos ahí aguantándola y está empezando a dar los frutos finalmente madre mía como se mueve esto que más tenemos ahí en la cuenta trxt que está yendo muy bien y como no tqqq nos está dando ya ese empujoncito para arriba para que ya dentro de poco podamos cerrarla con una cierta a un cierto beneficio para nuestra cuenta está yendo genial recién empezado el medio estamos con parte con 4 o 5 por ciento 18 no sé bueno lo que llevamos ya llevamos ya un 8 9 por ciento de beneficio o sea que es genial mucho más de lo que me esperaba de hacer a principios de año un mes nada más y ya tenemos ese beneficio muy grande de la cuenta está está genial vale nosotros con cuidadito porque no sabemos lo que va a pasar bueno esto era para daros las gracias de verdad no os entretengo más ahora me voy a casita a comer un poco y luego a ver enseguida nuestra cuenta de inversiones a ver qué tal va vale venga hasta luego chicos